Este año, 2012, como creo que ya todos sabemos, porque se están realizando homenajes en diversas localidades y municipios de España, se está celebrando el segundo centenario, el bicentenario, de la Constitución de Cádiz, de la Constitución Liberal de 1812, más conocida como la Pepa, que ya que fue promulgada el 19 de marzo de 1812, adquirió ese sobrenombre para identificar a esta Constitución. Todos sabemos que fue el embrión de los diferentes pasos que ha llevado la historia de España hasta la aparición de la Constitución Democrática, que hoy rige en nuestro país y que nos da la posibilidad a todos de vivir en libertad y de vivir con el poder en el pueblo. Estas actividades nos están llevando a que desde la Comunidad Valenciana, la Presidencia de las Cortes, haya organizado una serie de actividades en todos los pueblos, en que tengan algún diputado que formase parte de las Cortes de Cádiz, aquellas que acabaron realizando la Constitución Liberal de 1812. Este próximo viernes, por la tarde, a las seis y media, vamos a recibir a la Mesa de las Cortes Valencianas, con el presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino, a la cabeza, que van a venir a Novelda a homenajear la figura de Francisco Antonio Sirera Riera, que hace ya unas fechas tuvo ocasión de divulgar su figura y su implicación en la Constitución de las Cortes de Cádiz y del trabajo que éstas realizaron en pro de España, en aquellos tiempos también difíciles. Y esta visita se enmarca dentro de, como ya digo, la voluntad de rememorar aquel hecho histórico tan importante y darle la importancia y la relevancia, no solo al hecho que fue ya de por sí muy significativo, sino a las figuras que participaron de construir aquel hecho tan importante de la historia de España. Novelda, que es cuna de personas tan importantes como Jorge Juan y otras tantas personalidades, pues también ha tenido parte en la Constitución de Cádiz y tuvo la presencia de este personaje noveldense, Francisco Antonio Sirera, que es el motivo por el cual la Mesa de las Cortes viene a visitarnos y tendremos ocasión, por tanto, de homenajearle con el descubrimiento de una placa y con las intervenciones que se van a realizar a lo largo de toda la actividad que se ha organizado en coordinación, como ya digo, con el Gabinete de las Cortes Valencianas. Quiero invitar a todos los ciudadanos a que participen de esta actividad. Estamos construyéndola para que tenga el mayor empaque posible y sea lo más digna a la figura de Francisco Antonio Sirera y el hecho que estamos homenajeando. Y, cómo no, agradecer a las Cortes y a la Mesa de las Cortes la deferencia que tiene de visitar nuestra ciudad, con lo cual este hecho que teníamos pendiente de realzar por parte del Ayuntamiento de Novelda tiene todavía mayor relevancia y mayor importancia con la presencia de la Mesa de las Cortes quienes nos dirigirán, en la figura del presidente, unas palabras también a los noveldenses. Es una actividad que está enmarcada también dentro de la programación cultural porque entendemos que es un hecho muy importante y, como ya digo, esperamos que sea de su agrado, que lo disfruten y que este viernes están ustedes invitados a asistir a este evento.